hola a todos soy Paula y les doy la bienvenida a este canal en donde comparto con ustedes video tutoriales sobre encuadernación artesanal en este vídeo seguimos con el curso de tapas duras para cuadernos en donde estamos haciendo un recorrido por diferentes opciones de diseño para las tapas en el caso concreto del video tutorial de hoy y como ya les había prometido en el vídeo anterior les voy a mostrar cómo hacer este tipo de diseño en donde tenemos un material que viene desde la contratapa pasa por el lomo y abarca parte de la tapa y luego combinamos con un segundo material en la tapa y le damos una terminación en esa unión les voy a dejar aquí también algunos ejemplos de combinaciones posibles van a ver que son infinitas eso es lo bueno de esta técnica les voy a mostrar también los materiales que vamos a necesitar y ya comenzamos con el procedimiento vamos a comenzar tengo ya cortadas las tapas del cuaderno si todavía no saben cómo cortar las tapas tomar las medidas exactas y hacer los cortes cuando termine este vídeo pueden ir a ver el primer vídeo de este curso donde les explico exactamente cómo tienen que medir y cortar les voy a dejar también el enlace debajo de la descripción de este vídeo ya con las tapas lo primero que voy a hacer es definir cuál va a ser la proporción esta proporción de este material que va a tener la tapa por ejemplo este cuadernos que es tamaño a 5 que es es igual que el que voy a hacer yo ahora para la muestra es más grande que este obviamente y como ven la proporción que utilice es distinta esta azul es un poco más pequeña que la verde por el tamaño del cuaderno ustedes pueden decidir cuál es la proporción que ustedes quieran que les guste más que vaya mejor con el diseño de los materiales que tienen también pueden utilizar el material que quieran yo voy a utilizar tela pero pueden también utilizar papel no hay ningún problema incluso pueden ser colores lisos no hace falta tampoco usar texturas eso lo definen ustedes en función del diseño que quieran hacer en mi caso como se trata de un cuaderno tamaño a 5 decidí dejar un margen aquí en la tapa de 3,5 cm y esa es la medición que voy a realizar y voy a hacer una marca guía con lápiz acá yo ya tengo una regla de cartón que mide 3,5 centímetros de ancho que me evita tener que estar midiendo hago esta línea en la tapa y una vez que tengo esta línea ya puedo calcular cuánta tela o cuánto material voy a necesitar para esta parte de la tapa vamos a hacer lo que hacemos siempre que es lo voy a poner así para que lo vean bien calcular el material que necesito para cubrir esta superficie dejando 2 centímetros de margen en los costados para los cortes que vamos a hacer este es el cálculo del material para la tapa para calcular el resto de material que necesito en mi caso voy a usar tela de encuadernar la voy a poner con el derecho hacia la tabla de corte me voy a quedar con el revés de frente voy a hacer un corte bien limpio acá porque esta es la unión que voy a usar con el otro material y quiero que esta unión sea lo más prolija posible a pesar de que le voy a poner luego la cinta para agregar un elemento extra y esta unión taparla pero quiero que esto quede bien prolijo voy a apoyar la tapa con su marca y ahora voy a sumar las bisagras y el lomo esto lo hablamos en el vídeo tutorial anterior les voy a dejar también el enlace en la descripción pueden ir a verlo cuando finalice este vídeo tutorial de cómo calcular cuál es la fórmula exacta para calcular las bisagras se los digo rápido por si no lo vieron tenemos que el espesor del cartón multiplicarlo por 3 y sumarle 1 en mi caso estoy usando cartón de 2 milímetros lo multiplico por 3 son 6 más 1 milímetro son 7 milímetros ese es el cálculo del espacio que tengo que dejar aquí entre la tapa y el lomo 7 milímetros tengo una regla acá luego voy a poner el lomo voy a dejar otros 7 milímetros y voy a poner la contratapa y de esta manera puedo calcular cuánto es el material que necesito para la otra parte del cuaderno como siempre dejo estos 2 centímetros de margen que voy a usar luego para cortar y plegar hacia adentro una vez que tengo calculado todos los materiales voy a poner la tela del revés también y me voy a hacer las marcas guías como ya vimos en el vídeo tutorial anterior aseguro que está todo en escuadra quédense hasta el final del vídeo porque les voy a mostrar cuál va a ser la próxima etapa que vamos a hacer la semana que viene que les va a encantar bien aseguro de que está todo en escuadra y una vez que veo que está todo en escuadra retiro las reglas guía y voy a marcar las esquinas como ya hemos hecho voy a marcar con esta regla ahora si pongo el lomo y por último la tapa marco las esquinas lo que me faltaría es con el esquinero como ya hemos visto si no saben de qué se trata esta es una herramienta muy útil que usamos para marcar las esquinas y que nos queden los pliegues perfectos les voy a dejar también debajo de la descripción del vídeo un enlace para que puedan ir a un vídeo donde les dejo una plantilla descargable donde pueden hacer un esquinero como éste vamos a marcar estos ángulos de corte cortamos estas esquinas y ya estamos listos para pegar las tapas realizados los cortes es el momento de pegar las tapas con la tela y el papel vamos a utilizar adhesivo vinílico y una pinceleta como hacemos siempre es el momento también de suscribirse a este canal de activar las notificaciones y dejarme los comentarios debajo de la descripción del vídeo ahora sí voy a poner el vídeo en cámara rápida y voy a pegar todas las partes que ya tenemos listas como siempre pasamos bien el adhesivo vinílico con la pinceleta respetamos las líneas guías y con un paño limpio nos aseguramos de que no queden burbujas vamos pegando cada una de las partes es el momento de pegar el lomo y ahora voy a pegar la tapa voy a poner solamente adhesivo vinílico en la parte que lleva papel me voy a ayudar con una hoja limpia para no pasarme de la línea pongo la hoja de esta manera me queda una línea bien recta y pego la tapa y ahora voy a pegar la tela de la misma manera agregamos adhesivo vinílico bien pegamos la tela eliminamos burbujas y ya tenemos prácticamente todo el trabajo realizado faltan los laterales que vamos a plegar comenzamos con el lado largo vamos a poner adhesivo vinílico en los dos lados largos y los vamos a plegar hacia el interior estos pasos son similares a los que hicimos en el video tutorial anterior plegamos hacia adentro y ahora quedan los dos lados cortos ponemos el adhesivo vinílico y tenemos especial atención en las esquinas de hacer de empujar a hacer ese movimiento como les mostré en el video tutorial anterior en la etapa de una sola pieza para que las esquinas nos queden perfectas los enlaces a esos videos se los dejo debajo de la descripción de este video bien ya tenemos la tapa prácticamente lista voy a dejar secar prensada bajo libros y mientras espero que se seque la tapa y quede bien prensada les cuento que en el próximo video tutorial la semana que viene vamos a hacer este diseño de tapa se trata de una tapa con ventana que nos permite grandes posibilidades también a la hora de combinar materiales así que no se lo pierdan la semana que viene este nuevo diseño y bien con la tapa ya prensada solo resta colocar la cinta este es un detalle de terminación que ponemos entre la unión de los dos materiales es opcional pero nos permite a veces corregir algunos defectos como por ejemplo a mí esa línea recta no me quedó tan recta en la unión de los dos materiales y la cinta me permite disimular esa pequeña diferencia aunque sean milímetros es un truco además de agregar un elemento extra de color en la tapa lo que voy a hacer es poner adhesivo vinílico sobre la cinta la voy a pegar y voy a dejar esta tapa prensada nuevamente hasta que se seque bien y ya les voy a mostrar cómo queda la tapa terminada lista para ser montada con el cuadernillo interior y así es como nos quedan estas tapas listas ya están terminadas como les decía recién están para montar con el cuadernillo interior y finalizar el cuaderno recuerden la semana que viene vamos a hacer este diseño de tapa con ventana que está buenísimo no se lo pierdan como siempre les pido suscribanse a este canal pueden dejarme sus comentarios debajo de la descripción de este vídeo espero que este vídeo tutorial haya sido de su interés nos vemos en la próxima chao